Estamos iniciando una movilización en los docentes como para mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que por primera vez ponemos en tensión la forma en que enseñamos los docentes y esta tensión nos va a generar cambios y nos va a ayudar a meternos en el mundo de la innovación, en el mundo de los cambios tecnológicos, en este mundo de la sociedad del conocimiento que necesitamos desde la escuela, desde la escuela técnica fundamentalmente, que tenemos que formar los talentos para que ingresen a las empresas, que son las que van transformando nuestra sociedad. Así que bueno, para nosotros esta es una herramienta que sirve para mejorar la competitividad en la educación. ¿Se puede decir que esto va de la mano con el reciente lanzamiento de la educación digital? Sí, sí, claro. Esto es una parte porque la provincia de Misiones está apostando fuertemente a una ley de educación digital. El ingeniero Roira lo recibió a John Berman en la semana. Hoy nos ha acompañado Hugo Pazalaco. O sea, estamos trabajando, la verdad que de manera sistémica en todos los poderes del Estado, para que podamos obtener buenos resultados, para mejorar la calidad de la educación. Digo, si no cambiamos el aula, si no cambiamos la forma de enseñar y de aprender, estamos mal. Nosotros en la provincia de Misiones tenemos el 47% de terminalidad secundaria. Quiere decir que el 53% de los chicos se nos van. En educación técnica tenemos el 53%, pero se nos va el 47%. Entonces tenemos que retenerlo a todos con experiencia y estrategias innovadoras. Más allá de la capacitación de los docentes, ¿hay una nueva forma de comunicarse con los chicos? Creo que sí. Creo que lo vemos todos los días. Los chicos están más tiempo en las redes, muchas veces que en los libros. Los chicos se comunican por Facebook, por Instagram, por Snapchat. Usan mucho más la tecnología que la usamos nosotros los adultos. Y también el mundo laboral hoy usa mucho más la tecnología. Deberían los chicos igual aprender tecnología, porque eso va a generar mucha inequidad social de quienes tienen acceso y conocen el mundo de las tecnologías y quienes no lo tienen. O sea que no solo la falta de buena o mala educación genera inequidad, sino también que el acceso o no a la tecnología genera inequidad. Entonces creo que tenemos desde chicos que enseñar a los chicos que tengan acceso a las herramientas de software, a las herramientas tecnológicas, porque es lo que van a enfrentar en su mundo laboral.